Yo soy el Dr. Ricardo Sevilla Paz Soldán, soy pediatra nutriólogo, he hecho mis estudios acá en el Hospital Manuela Ciencia Villarruel, también he tenido estudios en Chile, en Bélgica, en Francia y actualmente me desempeño como docente en la carrera de nutrición y en la Facultad de Medicina también. El trabajo más importante hecho hasta el momento en la parte de nutrición es este de la importancia de la nutrición o la nutrición en el mejoramiento transgeneracional de la especie humana, que es muy importante. Hemos hecho diferentes tipos de estudios de tipo experimental, de tipo con grupo control, de tipo descriptivo, de tipo retrospectivo, donde hemos podido encontrar que el problema de la malnutrición es un problema que se puede subsanar, se puede mejorar. La importancia de investigar era que se pensaba que estos niños tenían secuelas permanentes y que de por vida ellos estaban condenados a no surgir, a no tener éxito en la vida y además a no crecer. Hemos visto que esto no es así, con intervenciones, estrategias y aporte de nutrientes especialmente. Esto se puede recuperar, se puede revertir y yo pienso que todos los niños y la población boliviana en general tiene esperanzas de tener cada vez generaciones buenas y que puedan ser útiles a nuestra sociedad. Entonces, todos estos niños han sido recuperados en las tres zonas. Se hace como estreo entre las diferentes partes, es decir, tanto tropical como la parte altiplánica como a nivel de los valles y hemos encontrado que es posible mejorar el estado nutricional y recuperar a los niños. Gracias. 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 Gracias.